¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto estar cada lunes con ustedes, compartiendo todo el panorama deportivo de San Carlos y la región. Hoy, a pesar del feriado, tenemos un programón y así arrancamos, con invitados en vivo, la gente de FICA, del Club Atlético Argentino, contándonos acerca de lo que ya arrancó, hablando de las categorías inferiores, lo que se viene en la escuelita y todas las obras y proyectos que tienen previstos para este 2015. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por venir a pesar del feriado. No, gracias a ustedes por invitarme. Por favor. Bueno, el año ya comenzó, en realidad, para muchas de las categorías y se viene también mucho más en lo que respecta a los más chiquititos. Sí, el año, bueno, este año no lo cortamos. Se decidió seguir trabajando igual en todo lo que es la parte de gimnasio, a título no obligatorio, entonces cuando se terminó la liga el año pasado se siguió trabajando igual. Iban todos los chicos, sobre todo de las categorías más grandes. Y después, el 20 de enero, ya arrancamos con todos los que son las categorías competitivas, las seis categorías competitivas. El 3 de febrero arrancamos con las tres categorías que juegan en la liga, pero no son competitivas, son 2004, 2005 y 2006. Y ahora, bueno, ahora va a arrancar la escuelita el 24. Bien, ¿qué categorías va a comprender la escuelita? Bueno, como dijo Carlito, el 24 comienzan las prácticas de la escuelita. Las categorías de escuelita, que serían las que no participan en la liga, es desde la 2007 hasta la 2011 inclusive. Está distribuido a lo largo de la semana estas categorías, con diferentes días de práctica, con similares horarios. Pero bueno, este año vamos a probar de repartir un poquito las prácticas en cuanto a las categorías, porque practicar todas un mismo día eran mucha cantidad de chicos. Y bueno, si bien el espacio es amplio, tratamos de dosificarlo como para que se pueda prestar el mejor servicio en cuanto a cantidad y calidad de tiempo y espacio. Pero bueno, las categorías que involucran a la escuelita, desde la 2007, que sería la más grande de la escuelita, hasta la 2011. Bien, ¿y ya tienen definidos profes y horarios y días ya confirmados? Sí, en cuanto a los horarios, está casi todo a determinar. Sí estamos seguros que el martes 24 comienzan con las prácticas. Franco Pagliero va a estar con la 2011. Horacio Ersan con la 2010. Marcos Martínez con la 2009 y yo con la 2007. Y nos va a estar ayudando Federico Guasso. Bien. Estos chicos participan después durante todo el año, prácticamente todos los domingos en los encuentros. Sí, ellos arrancan más o menos ahora en marzo. Dada la oportunidad, podemos anticipar que el domingo 22, ahora de marzo, vamos a hacer el encuentro de escuelita, que ya es un clásico de hace muchos años. Un pre-argentinito. Exactamente, sí, con otro tinte, con algunos otros condimentos. Pero arrancamos el año con un encuentro. Comenzando de esta forma, con los encuentros que se dan a lo largo de todo el año. No son categorías que tengan todos los domingos participación. Pero sí tratamos de garantizar una buena cantidad de participación en encuentros y algún torneo, como para que se pueda cubrir la necesidad de entrar en competencia, por así decirlo. Pero bueno, sabemos que eso es algo muy motivante para los chicos, los padres y todos los familiares. Pero sí, a lo largo del año tienen un surtido bastante importante en cuanto a los encuentros y la participación en torneos, las más grandes y ese tipo de cosas. Pero bueno, de esta forma tratamos de cerrar un poquitito lo que tiene que ver con los objetivos que Efica se plantea a la hora de incursionar esto que es el fútbol. Y Argentino siempre se ha considerado como un club por excelencia formador. Y Efica y la escuelita no es la excepción. Y cuando hablamos de formador hablamos en muchos aspectos. No solamente desde el punto de vista deportivo y único, sino también todo lo que representa la formación personal y social para con los chicos. Los que somos padres ansiamos mucho poder estar bien acompañados en cuanto a la formación. Y el fútbol, el deporte en general, no es la excepción. El fútbol hoy es uno de los deportes más populares y sobre todo en nuestro país. Entonces, poder garantizar una buena calidad de enseñanza creo que nos da mucho prestigio y por supuesto nos da mucha alegría poder hacerlo. El grupo de trabajo es muy amplio desde todos los puntos de vista. Estamos coordinados por Raúl Oliveira. Y hay una subcomisión que hace mucho que no tiene Efica. Y bueno, los logros en cuanto a eso están a la vista de todo, ¿no es cierto? En muchos aspectos, no solamente en los deportivos. Entonces eso hace que el trabajo sea mucho más productivo. Y lógicamente que con el tiempo la calidad va mejorando y mucho. Por eso las ansias también de arrancar el 24. Exactamente, exactamente. Las ganas de todos. Las vacaciones son importantes porque un descanso para los chicos, para la gente que está en el club es necesario. Pero bueno, la ansiedad de poder arrancar con el año deportivo, escolar, todo lo que tiene que ver con eso, hace de que uno genere cierta expectativa que está muy bueno también. Y por supuesto, bueno, el resto ya arrancó y lo hizo también de forma muy positiva. Sí, el resto ya arrancó con una muy buena cantidad de chicos. Bueno, incluso tuvimos que agregar algunos profes. Hoy Efica está grande. Tenemos 17 personas trabajando. 17 profes trabajando, contándolo al entrenador arquero, Raúl y al preparador físico. Y no, está todo en marcha y por lo menos todo en orden. Por supuesto. Bueno, y también tienen planes en lo que respecta a la estructura de lo que es la cancha, la cantina. Bueno, el predio ya se hizo, ya no le falta más nada. Tiene el tejido perimetral, tiene el césped ya en el predio, no se puede hacer más nada. Sí, se puede hacer. Siempre falta algo, pero bueno. Nada, bueno, uno trata de mantenerlo lo más lindo posible. Este año con fondos del Argentinito decidimos no remodelar, sino que tumbamos y vamos a hacer nueva la cantina de la cancha 1, de la cancha principal. Porque, bueno, ya nos había quedado chica. Entonces la idea es hacerla un poco más grande, que sirva para cantina y que nos sirva para sala de reuniones. Cuando nos reunimos con las tres categorías, para primera y tercera, que se reúnen. Tener un punto de encuentro sin andar molestando, que un quincho, que el otro. Entonces la idea es hacer un lugar para que los chicos que juegan al fútbol tengan, cada vez que se quieren reunir, ese lugar. Bien, y bueno, el año pasado también había quedado, se había realizado el gimnasio también, que estaba allí en el predio. Claro, el gimnasio hoy está completo. La verdad que es un lujo para lo que es inferior, es tener un gimnasio de eso. Y bueno, es todo para avanzar y para ir evolucionando. Por supuesto. ¿Hoy cuántos chicos tienen aproximadamente? Bueno, esperando después los que se suman. Sí, hay que ver ahora cuando arranque la escuelita. Aproximadamente, si la escuelita mantiene el número del año pasado, tenemos 312. Y hablábamos fuera de micrófono, prácticamente son todos de San Carlos. Ahora ya no se necesita por ahí la ayuda de alguna localidad cercana, sino que son todos de acá y no pueden practicar cerca. Y cuando nosotros entramos en Efica, venían, aparte de los autos que se traían de por ahí, venían dos traffic de Galve. Hoy ya las traffic no vienen más. De Galve quedan dos autos, donde los padres los están pagando. Queda, hay un, hay dos autos que vienen con chicos de Sauceviejo, que vienen por su cuenta. Que la mayoría son jugadores que quedaron libres en Santa Fe Fútbol, que, claro, de Sauceviejo le conviene traerlos para acá y no llevarlos a algún club de Santa Fe. Pero bueno, bienvenido sea. Las puertas están abiertas para todos y lo que sí, bueno, se recortaron los viáticos, ¿no? Claro, por supuesto, porque después ya estarían desbordados, en realidad. No, sí, a ver, habiendo un buen número de chicos de San Carlos no hace falta traer de afuera. El que quiere venir de afuera puede venir, pero por sus propios medios. Por supuesto. Bueno, Carlito, ¿te acordás los horarios de las demás categorías, como para que se quiera sumar? Sí, las otras, las categorías, las competitivas están trabajando martes, miércoles y jueves, todas las categorías, ahora hasta que empiecen las clases. Para dejarles los viernes libres a los chicos. Y los horarios son las categorías intermedias y las infantiles, de las 6 de la tarde a las 20. Bien. Y las más grandes, las tres mayores, son de las 7 y media a las 9 y cuarto. Bien, ¿se pueden seguir sumando? Sí, sí. No, las puertas están abiertas para todos. Tienen la posibilidad de hacerlo. Siempre el argentino deja las puertas abiertas a todos los deportistas que están, los que quieran volver y los que se quieran sumar, porque bueno, la institución es grande y puede acaparar mucho más de lo que está haciendo. Y bueno, recién cuando hablábamos un poquito de las estructuras, los que hace mucho que estamos en el fútbol, en la Liga Santa Fecina y en la zona, sabemos y nos llena de orgullo que Argentina es una institución en todos sus aspectos que es bastante única, por así decirlo. Y bueno, eso lo tenemos que valorar todos, los chicos, los padres, los profesores, todo el entorno tiene que valorarlo porque es muy importante eso. Bien. Y cuando se termine la cantina, ¿cuál es el proyecto a seguir o qué es lo que tienen en mente? Bueno, ahora no tengo más plata. No, bueno, proyectos hay un montón. La idea nuestra es ir creándole más seguridad al argentinito, entonces hay que seguir cerrando canchas. Bueno, ahora nos toca también, nosotros en marzo siempre se siembran todas las canchas, este año no va a ser la excepción, las vamos a sembrar, eso también es un costo muy importante. Eso es para, claro, necesitas un mantenimiento porque si las dejas... No, no, y ahora tenés que sembrar con pasto de invierno, las canchas están bárbaras, pero bueno, en invierno después y con el trajín de las prácticas se pelan. Así que, bueno, nosotros la idea es sembrarla para que lleguen de la mejor forma también al argentinito. Bien, y bueno, están haciendo un trabajo realmente muy importante desde Raúl hasta, bueno, los profes, que también eso le ha cambiado un poco el panorama a lo que es la organización. Sí, como te decía antes, es elemental el grupo de trabajo y en todos sus aspectos porque cada uno en el ámbito que estamos tenemos características y condiciones diferentes para poder explotar. Yo creo que hoy está muy bien diversificado las funciones que cada uno tiene como para que esto se pueda llevar adelante y bueno, de última todos empujamos para el mismo lado y eso se nota. Totalmente. ¿Quieren agregar algo más? Invitar a todos los chicos, reiteramos el día y el horario. El martes 24 comienzan las prácticas de la escuelita, no quiere decir que si no van ese día por cualquier razón, no lo pueden hacer a la otra semana, se acercan, averiguan, preguntan en el predio, en la secretaría, a algunos de los miembros de la subcomisión, a los profes, no cuesta nada intentar arrancar, por más chiquitos que parezcan los chicos. Hoy el personal que está preparado, nadie está improvisado para trabajar con esas edades, entonces sabemos lo que podemos pedirles y exigirles, por así decirlo, para poder acompañarlos bien. Por eso les decimos que están invitados todos. El juego antenado. Elemental, en todas las edades. El juego antenado y a ver, y nosotros tampoco cuando una categoría pasa a una cierta cantidad de chicos, se pone gente que le ayude al profe, para poder atenderlos a todos, porque a esas edades hay uno que está más avanzado futbolísticamente, el otro por ahí juega a la escondida. Claro. Entonces hay que saber contenerlo a todos, ¿no? Por supuesto. Es muy difícil trabajar ahí. Sí, sí, por supuesto, pero también es lindo, porque cuando se va a los encuentros, que todos los chiquititos corren al tráiler, ¿no? Para la familia. Sí, sí, para todos. El chico es muy genuino y es muy transparente, que después con el tiempo lo vamos perdiendo por diferentes razones, entonces ellos te contagian mucho esa frescura, y es muy lindo en esas edades, en la parte del deporte. Totalmente. Tú podés tener el mejor técnico, pero para la escuelita hay que tener un carácter especial, claro. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, carácter hermoso. Al Luis. ¿Qué?